Números, Emanuel, Gloria Trevi en el escenario, suerte y música, maestro. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perrofiel, yo era tu guía, hasta que desperté de mi locura. Y pude comprender que me mentía, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí, hasta mi aliento ya, más a mi ayer, más a mi ayer. Mira mi cuerpo, cómo se quiebra, mira mis lágrimas, cómo no se dan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo, de humo, de humo, y de papel, y de papel. Mira mis sueños, cómo se queman, mira mis lágrimas, cómo no se dan por ti. Por ti. Gloria Trevi. Gloria, con todo el equipo de Los Arredondos. Alina de Cuestes. Gracias.